¡Por favor! Gracias ¡Deciso o no! ¡No perdí la luz! ¡Deciso de nada! ¡Deciso de nada! ¡Vol! ¡No! ¡Arriba! Buenas, buenas noches, loco. Nosotros somos vivencias. El tema que pasó recién se llamaba Esclavos bajo el cielo. Más, se llama, ¿no? El tema que sigue se llama En tiempos de lucha. Más, se llama, ¿no? Salgo sobre la noche Más que algún lugar Tristante amigo He de encontrar Cerveza de pionero Por lo que vendrá Largo en el aso De la gente humildad Y esta historia Que no voy a olvidar Sobre vueltas sonrisa Turquen que vive tan nacional Esa es la fuerza Que brilla en la oscuridad Sobrando como el viento Largo en el aso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!